Hola, me llamo Florence y soy de Francia. Hace 18 meses empecé a estudiar español por mi cuenta, con libros, videos en internet y encontré el sitio Español con María. Inmediatamente me ha gustado un montón. El entusiasmo de María me tiene ganas de estudiar y me ha convencido que tenía que aprender los verbos para comunicar con otros. Por eso me he inscrito al curso de conjugaciones. Este curso es progresivo y muy completo. Muchos videos hacen atractivas las conjugaciones y los usos en español hablado. Además, hay tablas sintéticas que resumen tiempos verbales tanto verbos regulares como irregulares, a las que me refiero cuando lo necesito. Recomiendo mucho este curso para aprender usos de verbos españoles tan difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!